En el manicomio para adolescentes más famoso de la historia, el horror, los castigos y torturas eran el tratamiento para la demencia de un doctor. ¿Seguro que quieres seguir con esto? Sabes que tenía que venir. Unos estudiantes con un misterioso pasado que ocultar han desvelado el verdadero mal. Era un psicópata, torturaba a esos chicos. Y mirarán a los ojos de la locura. Ven con papá. Por favor. Dame tu dolor. ¡Dios mío! Del director de serpientes en el avión y destino final 2. ¡Dame las manos encima! Lo único peor que una muerte esperada. Es la pesadilla que la precede. Por favor, Dr. Burke, no me haga daño. Internados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!